Este 14 de febrero llega a Dolores Carazo Valentins Party Day, una noche inolvidable Artistas invitados Slater and Big Flow Voy a darte sexo agresivo Con la presentación especial de El Sultán de la Bachata, BGA No digas que me amas y todavía Show de DJs, animadores, concursos, sorpresas y mucho más Promociones de ron y cervezas 7 de la noche, cover 50 Córdobas Cancha Deportiva de Dolores Valentins Party Day